La titular de la Prodenao, que es la Procuraduría Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, Araceli Zárate Martínez, informó que en este mes se dará sentencia al caso de los 57 niñas y niños y adolescentes que fueron rescatados. ¿Se acuerda usted en ese megaoperativo del 2017, en donde incluso llegaron a la zona de San Martín, Mexicapan, y vivían literalmente asinados esos pequeñitos explotados para venta de productos y pedir limosna en cruceros de la ciudad? La información de Carlos Torres. Será en este mes de julio cuando se dé sentencia a quienes fueron imputados por el delito de explotación infantil, detenidos en el operativo del mes de octubre del 2017, mismo que logró la recuperación de 57 niñas, niños y adolescentes de Chiapas. Así lo informó la Procuraduría de Protección de los Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, Araceli Zárate Martínez. Tuvimos en el 2017, en octubre de 2017, por la explotación que había hacia niñas, niños y adolescentes originarios de comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, y en donde la Fiscalía General del Estado, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del sistema DIP Oaxaca y la Procuraduría de Protección, pudimos rescatar a 63 víctimas, dentro de ellas 57 niñas, niños y adolescentes, que sus explotadores los tenían ahí en jornadas inhumanas en los cruceros de la ciudad de Oaxaca. También compartirles que en el mes de julio ya tendremos una resolución por parte del Tribunal de Enjuiciamiento que está llevando todo este proceso y consideramos que tendremos una sentencia condenatoria a estas personas que explotaban a estas pequeñas y pequeños. Luego de cinco años que iniciaran las indagatorias, la Procuradora indicó que esta dependencia a su cargo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, han dado acompañamiento para que se tenga una reintegración oportuna a sus comunidades de estos menores de edad y evitar así que vuelvan a ser explotados. Compartirles que las víctimas que hubo en este operativo y que no tienen vínculos familiares con las personas que están en este momento procesadas, no se encuentran en la ciudad de Oaxaca, todas ellas se encuentran en sus lugares de origen. La Procuraduría trabaja muy de mano con el área de atención ciudadana del Sistema DIF Oaxaca, sobre todo por lo que tiene que ver a todos aquellos casos de asistencia y que Procuraduría no es el área que atiende, porque Procuraduría se encarga de todos los temas de garantizar y proteger derechos. El área de asistencia del Sistema DIF es quien ha estado dando acompañamiento a estas víctimas, a estas personas que actualmente se encuentran en Oaxaca y a través del plan de restitución, que es un documento que Procuraduría elaboró en su momento y que señaló algunas pautas de seguimiento que tenía que dar el gobierno de Chiapas y que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos también a través de la federación está dando seguimiento del cumplimiento de este plan de restitución. Por último, señalo que la principal causa de que se haya originado esto se debió a la falta de oportunidades y el increcimiento de pobreza en ese estado. Carlos Alberto Torres, NMAS.